bendiciones saludos a todos bendiciones bendiciones y saludos a todos los audientes todos nuestros hermanos shabbat shalom a todos bendiciones una vez más esto es hermano y amigo remy carrillo contento de poder estar aquí con todos ustedes una vez más en esta preciosa noche en algo nuevo para ti al final del día el segmento al final del día y bueno tenemos algunas cositas en que hablar en la cual y disculpe aquí estamos enviando algunos de los de los mensajes tenemos unas cuantas cosas en la cual hablar en la introducción de lo que vamos a estar hablando en todos estos meses sobre el libro de gálatas y estamos súper contentos y una vez más saludos a todos saludos a todo el mundo el man saludos a todos nuestros hermanos todas las audiencias disculpen aquí que estamos tratando de conectar esto también conectar todo esto aquí me ven aquí estamos ya vaya loma todos una vez más le queremos bendecir a todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo queremos darle y enviarlo también un saludo a nuestro hermano también nuestro hermano crees nuestro crees que es el sí o el que corre todo aquí el creador de todo este programa amén y queremos enviar un saludo especial a nuestro crees y a todo el mundo también y man súper contentos de poder hablar un poco sobre lo que es el libro de gálatas bendiciones y salud a todos los que siguen entrando el pastor james shabbat shalom blessings over you y man estamos contentos porque ya vamos empezando lo que es el libro de gálatas estamos preparándonos para ese libro y muchas cosas más en la cual se aproxima en este capítulo o esta serie que vamos a estar hablando sobre el libro de gálatas uno de los libros más controversiales en la cual hay a veces dentro de lo que es la doctrina de la iglesia y queremos tocar este capítulo o este libro al nivel de todo el mundo para que así puedan poder entender un poquito si lo que pablo estaba hablando en si era algo contradictorio o era algo en sí que venía de parte del señor pero nosotros lo hemos malinterpretado y lo hemos malentendido mensos nosotros vamos a estar breaking down el libro de lo que es el libro de gálatas completamente porque en mi break en el estado amén y vamos a estar hablando un poquito de quién era a los gálatas que era el grupo de los gálatas y que era el mensaje de pablo hacia ellos disculpen ahí y man son ya eso estamos súper súper emocionado de empezar aquí y primero yo quiero empezar dándole dándole a todo el mundo a este mensaje quiero que sepan que no estamos aquí para para ofender no estamos aquí para 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 hablar mal de nadie no estamos aquí para criticar a nadie simplemente estamos primeramente para traer la verdad de la escritura y segundo también retar a cada persona queremos no solamente retar a líderes pero queremos retar también a pastores a ministros maestros evangelistas profetas apóstoles queremos retarlo también a través de la escritura también como hicieron el grupo de hebrea que escucharon lo que pablo decía y si pablo decía era correcto acuerdo a la escritura ellos venían la próxima el siguiente y después ellos adoraban y se gozaban amén soy yo les reto a todos a través de la escritura y lo que vamos a estar hablando a través de estas series a través de la escritura que usted mismo vaya a la escritura one by one y a través de la palabra de a través como cinco veces usted mismo vaya y chequees y todo lo que se está diciendo es correcto amén son primero quiero empezar con diciendo que pablo amén pablo es un judío también sabemos esto pablo es judío pero que era también ser ese no sé cómo se debe ser en su día ciudadano amén ciudadano de roma también so pablo tenía tenía la habilidad de poder no solamente ministrarle a los judíos pero también tenía la habilidad de poder de poder ministrarle a los griegos a los romanos a los gentiles amén a todos los que no eran judíos él tenía la habilidad de poder ministrarle a ellos también él tenía esa gracia y no solamente tenía la gracia pero también tenía la educación de poder hacerlo amén tenemos que ver que pablo entre todos los apóstoles pablo era el más y el más estudiado por decirlo así el más estudiado el más educado en el más educado de todos ellos más podemos ver en el libro de hechos cuando arrestan a pablo perdón a juan y a pedro dice que cuando el sand y el green amica ya fast yo no cae a fácil ganas los sumos sacerdotes en ese tiempo dice que cuando lo arrestan y después le dan los latigazos le cuestionan y le dicen que son ustedes hombres que ni aún tienen letra no tienen ni educación ustedes son pescadores sabemos el nivel de educación de estos hombres en la cual en un nivel que no era el mismo que pablo porque pablo en otras en a ver si es eso en español disculpe en otra mano por decirlo así pablo fue educado pablo tenía una educación amén pablo era profesional también no digo que los otros hombres no eran profesionales en su propia profesión de la pesca pero pablo en sí era profesional era hombre de tiendas también ama encima de que era hombre de tiendas era una persona que estudió en la escuela de gilel a su maestro era gamaliel él hablaba no solamente hebreo pero también hablaba griego yo no son pablo era una persona bien educada y es por esto que porque que dios tuvo que escoger a pablo y uno porque porque los discípulos o los apóstoles que caminaron con yeshua que que también eran judíos esto esto apóstoles disculpe estos apóstoles ellos caminaron con jesús sí pero por no tener la educación por no tener la credibilidad que tenía que tenía pablo ellos no no podían llegar a cierta gente cuando hablo de la credibilidad estoy hablando entre los gentiles porque porque los gentiles conocían a los judíos como gente que seguían la ley mn eran bien celoso a la ley nada mal con eso pero a veces eran un poco sobreceloso y como eran sobreceloso era difícil para ellos poder hablarle a los gentiles vemos que yeshua jesús mismo amen cuando jesús mismo estaba hablando con la mujer que pidió por un milagro para su hija él mismo le dijo que que yo no eso él no podía darle las pelas a ellos a los perros ven y vemos como la mujer aceleró su fe a través de diciendo que aún los perros comen de la migaja de la mesa son otras palabras ellas conectándose y acelerando lo que ya iba a suceder a través de pablo también soy ya lo aceleró sabemos que lo que los judíos con los gentiles había una separación grande no es que lo odiaban porque vemos que yeshua aún en la en la pascua cuando iban a prepararse antes de la pascua habían hacen si se la escritura habían griegos también que estaban ahí preguntando sobre yeshua sobre jesús disculpe no es que no es que él lo rechazaban sino que había siempre una separación en ciertas cosas por ejemplo en la pascua ya vemos que ellos estaban ellos estaban preguntando por yeshua estaban estudiando un tiempo pero ya llegando a la pascua estaban solamente sus 12 discípulos porque también si nosotros leemos el evangelio vamos a ver que antes de la pascua ya preparándose para la pascua estaban a hacer griegos estaban alrededor de él amén pero porque no estaban en la pascua porque solamente estaban los 12 en la pascua y no los demás porque porque aún así entre entre yeshua conociendo la ley no solamente la ley de dios pero la ley judía también él sabía que había cierta separación y que aunque yo podían confraternizar con ellos en cierto aspecto antes de la pascua y todo no podían tomar la pascua en el momento porque porque para ellos poder tomar la pascua ellos tenían que ser circuncidado para poder sentarse a la mesa esto ya cultura y no solamente cultura pero un pacto también en la escritura que dios hizo con el pueblo cuando vemos amén esto claramente vamos a ver que que desde el libro de éxodos los vemos esto que esto ya un pacto perpetuo del señor ahora no quiero que nadie malinterprete que lo que vamos a estar hablando es de circuncisión y todas estas cosas no le estoy hablando para que ustedes vean que pablo y notice y los apóstoles tenían una una mentalidad diferente y man y pablo aunque era educado él era un poquito más abierto a ciertas cosas por su educación porque era era romano era ciudadano romano y también era judío sostenía el celo del judío pero también sabía cómo se como ciudadano de roma sabía también el lenguaje el idioma el carácter la mentalidad de ellos son querer el perfecto candidato para que el padre usará para poder desarrollar el mensaje y el evangelio hacia los gentiles e imán son cuando vemos a yeshua vemos que yeshua está en la mesa pero no están los demás no solamente están sus discípulos porque porque había una hay una ley una instrucción que no se podía tomar la pascua al menos que ellos fuesen circuncidados podían celebrar antes podían tomar la pascua a otro día en la celebración pero la pascua en la noche de la mesa solamente lo que eran circuncidados podían tomarlo por eso vemos solamente los discípulos en la mesa con jesús en el momento eso vemos si jesús era así imagínense los discípulos pedro era igual vemos que pedro aún teniendo la revelación del manto bajando de la de los animales inmundos que es representación de los gentiles no representación de comida porque vemos que aún pedro está argumentando con con el padre diciendo tú sabes que no comemos estas cosas también eso vemos que él entendía ese punto sólo no es lo que no entendiera la revelación porque él estaba viendo esto cuando vemos dios se lo baja tres veces se lo va a tres veces para que él trate de buscar la revelación de interpretación de este mensaje y ayer cuando dios le habla y más no llame lo que lo que yo llamado limpio del mundo menos está hablando de comida si no estaba hablando de lo que aún los profetas en el libro de isaías y muchos libros más y man habla sobre los sentidos que lo llamaban inmundo llamaban pero por eso que jesús usó el el idioma o la palabra pero no la estaba diciendo una mala palabra sino eso era alguien extranjero alguien que yo no lejos fuera eso cuando vemos a a pedro amén pedro no entendía esta revelación no entendía eso si pedro era así vemos que aún pedro se metió en una discusión con pablo porque pedro se paró de la mesa de estar con los gentiles se fue con los judíos y pablo se ofendió el dios porque tú eres hipócrita con nosotros eres algo y después con ello eres otro amén eso vemos que pedro todavía tenía un punto religioso en él no era malo pero todavía era un punto religioso y es por eso que dios lo usó solamente para la línea de los judíos y claro llegó también algunos gentiles como cornelio pero lo llevó directamente para los judíos porque él sabía el carácter de pedro vemos que pablo era diferente porque entendía la mentalidad del ciudad del ciudadano entendía la mentalidad de un romano amén y él entendía la diferencia de temas cuando vemos a tito a mi timoteo a tito él no le dice que si circude es decir es el cincirco ser 5 dice disculpen marquillado y man no le dice que haga esto él siendo griego amén pero a timoteo si le dice que se lo haga porque y timoteo es marcar griegos hija judío pero porque él estaba alrededor más de judíos su misión dentro de la comunidad judía era más fuerte él tenía que caminar como un judío y por eso le digo tiene que el ciclo ciudad de ser el mar son pablo era una persona que era bien inteligente y bien sabia en la forma que él expresaba la palabra amén él sabía que él tenía que operar como un judío en frente de un judío y sabía que tenía que operar como un judío en frente de un gentil pero al nivel de ellos vemos la diferencia primera de corintios capítulo 9 y man cuando habla claramente con un judío me dice judío y man él no está hablando que él paró de ser judío para llegar a otra persona sino él llevó el mensaje de él al nivel de ellos en otras palabras él sabía cómo ganárselo él sabía cómo cómo vivir como ellos amén sin él tener que cambiar su propia identidad y eso demuestra la sabiduría de pablo eso demuestra la inteligencia de pablo eso demuestra el amor de pablo hacia los sentidos también amén amén el emisí estoy viendo algo aquí también amén ok estoy viendo aquí algo aunque aquí estamos primera corintios capítulo 9 verso 19 dice a pesar de ser libre de todo me hice siervo de todo para ganar a más otra palabra él él supo cómo llegar al nivel de todo el mundo para que para alcanzar más personas también son mero lo que él dice también para los para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos aunque yo mismo no estoy bajo en la condena de la ley en otras palabras ya esto lo hablamos antes y man hay una hay una paga una penalidad de la ley no es la ley de dios sino la penalidad amén son donde estábamos para los que están bajo la ley me hice como bajo la que están bajo la ley y para todo esto para ganar mucho más a lo que está lo que son gentiles me hice como gentiles y vemos que todo esto fue para llegar a ellos para ganárselo para el reino sólo era que pablo dejaba su identidad esto lo tenemos que ser bien bien cuidadoso con esto estoy dando por eso que a nuestra introducción de quién es pablo para que podamos entender cuando entremos con gálata amén eso tenemos que ver quién era pablo pablo era un judío no podemos pensar que pablo andaba como los gentiles pablo era un judío que caminaba como los gentiles andaba con los gentiles pero no hacía lo mismo que ellos amén él no comía como ellos él no él no celebraba ciertas ciertas cosas que ellos celebraban pablo andaba como ellos y es bien fácil la gente piensa en que es ofensivo quien dijo en cuánta persona uno puede ir a un lugar y le pueden servir un montón de cosas y no pueden decir y uno simplemente en amor o disculpe no 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 puedo tomar esto porque soy 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 sensible en mi estómago y uno no como carne en el momento estoy en ayunas hay muchas formas en mensajes de no poder tener que ofender una persona y pablo era bien sabio a ese grado para decir que pablo caminaba comía hacía lo que los gentiles hacían eso es contradecir lo que pablo creía y lo que pablo hacía porque porque pablo no era hipócrita si pablo era así entonces no había necesidad para pablo enfrentar a pedro cuando pedro se paró para sentarse en la mesa con los judíos en el pablo no era esquizofrénico ni pablo era hipócrita en lo que pablo decía en frente de uno él lo hacía él lo decía en frente de otro como pablo actuaba con los judíos así actuaba con los con los gentiles como pablo actuaba con los gentiles así actuaba con los judíos amén eso eso es bien importante pablo nunca perdió su identidad pablo nunca perdió su judaísmo pablo lo que era el inteligente y sabio para llevar el mensaje hacia ellos y por eso fue que él pudo ganarse mucho y por eso es que dios vio eso en ese carácter en esa educación en él en esa mentalidad en él él sabía que pedro no lo iba a hacer que juan no lo iba a hacer y man que tomar no lo iba a hacer que santiago no lo iba a hacer porque eran demasiado judío judío y man pero él necesitaba alguien que era judío pero que sabía ser balanceado llegar al nivel de ellos y ese era pablo amén están conmigo eso ese era pablo y por eso que dios usa a pablo para esta misión para ganarse a mucho eso es importante que entendamos esto para no malinterpretar las enseñanzas de pablo pablo no era esquizofrénico pablo no es no iba a los corintios daba un mensaje después iba a gálatas daba otro mensaje después iba a éfesos daba otro mensaje en todo el mensaje revolvía igual era lo mismo amén era lo mismo lo único que todo el mundo tenía otros ciertos niveles y ciertas problemas como los corintios tenían problemas de desorden profético desorden ministerial a mí uno desorden sexual y uno vemos que este salón en las tesalonicenses vemos que las cosas con las ofrendas quién era que cuando era la venida del señor quien iba a resucitar después de los muertos y vemos que en todo esto lo uso la torá el uso la enseñanza el uso su cultura su enseñanza en la escritura para llegar al nivel de ellos en cualquier aspecto es por eso que yo le digo a la persona que si pensamos que las fiestas del señor las leyes del señor es solamente un aspecto religioso para hablar de que hay que guardar fiestas de que hay que guardar el día de reposo y estas cosas se equivocan entender la fiesta del señor entender las leyes de dios se aplican para su familia se aplican para su esposo su esposa sus hijos sus hijas se aplican para su negocio se aplica para su vida espiritual se aplica para su ministerio se aplica para su vida sexual se aplica para su matrimonio se aplica para todas estas cosas y muchas cosas más se aplica para su dieta se aplica para su salud se aplica para hasta el perro de la casa usted se está riendo pero no es broma se aplica para el pobre so pablo él entraba en ciertas comunidades y él sabía la necesidad que había y él hablaba conforme a esa necesidad usando la ley de dios amén so this is important entender pablo no era hipócrita pablo era judío con ciudadanía romana que sabía llegar al nivel de toda persona y demás vemos que en una ocasión pablo entra en una ciudad incorrectamente reprendiendo a todo el mundo y man y que dice la escritura que le apedre lo apedrearon le cayeron encima y lo tiraron fuera de la ciudad pero después de varios días se recupera va al lado de esa ciudad y comienza a predicar y más gente se añade porque porque yo digo cuando lo veo pablo tuvo que haberle entrado la primera vez con disculpe cortando cabeza y digo la segunda vez que entró entró diferente la segunda vez que entró yo digo que sabía llegar al nivel de ellos amén eso es importante nosotros entender esto del carácter de pablo si vamos a entender el libro de gálatas porque porque el libro de gálatas como dije en el principio uno de los libros más controversiales y si no entendemos esto podemos fallar en ciertas cosas yo quiero decirle que mucha de la mal concepción que se habla del libro de gálatas es que aquí es donde pablo dice que la ley de dios ya es abolida pero en ningún momento él dice esto ya lo que han estudiado con nosotros y no lo voy a repetir un sinnúmero de veces ya lo hemos dado aquí por facebook amén y hemos dado la clase aún aquí a través de algo nuevo para ti al final del día cuando hablamos de las leyes de dios amén cuando nosotros vemos las leyes de dios vamos a ver las cuatro diferencias está la ley de rudimento está la ley de la maldición en las penalidades de la ley todas estas cosas amén está la ley de dios cuando entendemos esto vamos a ver que hay una cierta diferencia de la ley en la cual pablo está hablando aquí eso que es el libro de gálatas el libro de gálatas es en sí una comunidad en la cual pablo el hombre que ya hemos acabado de hablar por más de 23 minutos pablo era una persona que fue a esta comunidad y levantó lo que llamamos si no vamos a entrar en esto a lo que llamamos ya la casa perdida de israel entre entre los gálatas había ya gente que eran también de la casa perdida de israel entre los gentiles y todo y pablo viene a establecer la palabra el evangelio a esta comunidad le habla de la importancia de la ley de dios pero le habla también del amor de que hizo yeshua a través de su sacrificio conectándonos a nosotros parte de ese pacto también y a través de nuestra fe en él somos parte de esto amén pablo va y hace esto trabaja fuerte en esta comunidad y después de que trabajan fuerte en esta comunidad se va y cuando se va fuera de esta comunidad llegan hombres también que conocen a yeshua hombres que también conocen a jesús hombres que también conocen el evangelio pero estos son los que le llamamos hoy en día los hombres religiosos discúlpenme y estos hombres vinieron a decirle que el mensaje de pablo estaba incompleto este era la discusión no era que ellos estaban hablando en contra de que pablo estaba mal sino que estaban diciendo que pablo estaba mal porque el mensaje de él era incompleto y cuál era el mensaje de pablo versus el mensaje de estos hombres que también conocían a jesús que conocían a yeshua amén el mensaje de pablo era que aunque si debemos de obedecer y seguir la torá de dios nosotros no a nuestro nuestro deber es creer en yeshua y su sacrificio amén para salvación son vinieron estos hombres estos hombres dieron eso es correcto pero eso no te garantiza la salvación completa tú necesitas seguir también las leyes de rudimento tiene que seguir también lo que está escrito también con sentado todas estas cosas las leyes orales todas estas cosas ustedes tienen que seguirlo para que su salvación sea completa y ese era el problema y pablo escuchó de esto cuando estaba fuera de gálatas y pablo escucha esto y pablo comienza a escribir cartas pablo no fue la segunda vez sino pablo escribió cartas y mientras pablo estaba escribiendo cartas ahí es donde vemos las cartas de galatians church o de galatians aunque la congregación amén eso cuando vemos él comienza diciéndole primero cuando esto lo interesante él comienza hablándole y en el capítulo 1 y yo sé que el tiempo avanza en esta introducción y uno vemos que en el capítulo 1 él comienza primero dando sus su resumen dando sus credenciales y esto es bien importante para que así ustedes puedan ver el carácter de pablo para que ustedes vean que pablo no estaba tratando de decir hey yo no estoy yo estoy en contra de los gentiles estoy en contra de los judíos no le está diciendo yo soy judío pero también soy seguidor de yeshua so pablo está mostrando en gálatas capítulo 1 vemos cuando pablo comienza a enviar su carta amén vemos que él comienza a enviar su carta y él comienza a decir en hombres ni por inventar no de pablo enviado no no de parte de hombres y estoy leyendo de la versión israelita nazarea amén y ni por intervención humana sino por medio de yeshua el mesías se le está diciendo a ellos primeramente ustedes saben quién yo soy no solamente por mi palabra pero ustedes han visto el trabajo han visto las obras yo quiero recordarles ustedes primero en el pablo enviado no de parte de hombres sino de interés o intervención de mano más desde de mano humana sino por medio de yeshua el mesía el padre que resucitó entre todos los muertos a todos los hermanos que están en la coge que están conmigo en las congregaciones de galaxia gracias a ustedes y paz de parte de yahweh nuestro padre en el maestro yeshua el mesía quien se dio a sí mismo por nuestro pecado de este modo nos libró de la presente era malvada conforme a la voluntad de nuestro para melo y quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén ahora voy a voy a mantenerme en esta parte en lo que resta porque vemos aquí claramente lo que pablo está haciendo pablo mostrando sus credenciales y a la misma vez pablo dejándoles saber a ellos los gálatas amén que el mensaje de él es el mismo mensaje que viene de yeshua recuerden que lo que habían entrado no eran hombres religiosos eran hombres que conocían a yeshua eran hombres que conocían a jesús y lo que vinieron ellos fue a traer una confusión una mezcla de decir que la única forma de obtener la salvación completa es creyendo en jesús pero a la misma vez tú tienes que ser esto y más adelante estaremos viendo que estas cosas son amén cuando vemos pablo le está hablando y mire la forma que le habla gracias a ustedes y paz no le primeramente no le habla con 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 actitud porque él había escuchado recuerden había escuchado que muchos se estaban confundiendo y muchos estaban yendo detrás de estos otros hombres pablo hubiese enviado una carta ustedes son ignorantes ustedes dan sinvergüenza cuánto tiempo yo estuve con usted y pablo no hizo eso pablo gracias a ustedes y paz de parte de yahweh nuestro padre el maestro man yeshua nuestro mesía quien se dio a sí mismo por nuestro pecado él le está dejando reconocer yo reconozco y man reconozco que en ellos yo no he perdido mi identidad de quién es él yo quiero que ustedes sepan esto y mire cómo le habla quien se dio a sí mismo por nuestro pecado recordándole a ellos que él es seguidor de jesús de este modo no libró de la presente era malvada dándole aliento recordándole a ellos también que está él esperando ven conforme a la voluntad de los in su padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos estoy asombrado verso 6 de que tan pronto se están apartando del que los llamó por el favor de masía para ir tras unas noticias diferentes son recuerden aquí voy a proponer estoy aquí todavía en quién es pablo y yo siempre digo esto es un dicho que hablan todos los rabinos en israel conforme a como sea el rabí conforme a como sea su maestro así será el tal midín el discípulo la palabra en hebreo tal midín es discípulo o estudiante también son conforme a como sea su maestro así va a ser si su maestro es un antisemético que está en contra de israel y en contra de las leyes de dios usted se va a creer así también si su maestro es alguien que ama las leyes de dios y man que es celoso a las leyes de dios que era tabla la ley de dios usted va a ser igual así también si su maestro es balanceado que no solamente conoce llama la gracia de dios pero también sigue las instrucciones de dios y man usted va a ser balanceado también son conforme a como sea el maestro así será el discípulo sabemos que pablo le enseñó claramente esta enseñanza a los gálatas porque mire como le dice estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando de los de del que los llamó por el favor de mesías para ir tras nueva una buena noticia diferente sea otra palabra era un evangelio era una buena noticia era un evangelio de yeshua pero era totalmente diferente a lo que él había enseñado porque estos hombres están enseñando que tenemos salvación a través de yeshua pero la salvación es completa hasta que nos sigan los rudimentos y pablo está enseñando en mente aunque debemos de también hacer un esfuerzo y seguir los mandatos del señor y man eso no es lo que te atrae en la salvación sino la fe en él y después la fe debemos de obedecerlo si es otro punto pablo no está hablando en contra de la ley de dios si tenemos que entrar en la mentalidad uno está hablando la ley de dios la cual está bien pero está diciendo que esto es necesario para la salvación el otro está hablando que debemos de seguir los mandatos y las leyes de dios pero esto no es lo que te salva los rudimentos sino la fe la creencia en él son ambos están hablando un evangelio pero uno tiene una convicción en una cosa y el otro tiene una convicción en el otro también son no es que no es que ya esté importante porque no es que pablo está 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 llamándolo a ellos demonios o diablos como vemos en el libro de corintios también cuando le está hablando de en lo que sigue se lo lleve el diablo amén él le está hablando aquí ellos tienen una buena noticia tienen un evangelio pero esto no fue lo que yo le enseño a ustedes amén esto no es lo que yo le enseño a ustedes sabemos para ir tras una buena noticia diferente no es que haya otra buena noticia sino que hay algunos que los perturban y quien pervertir a mí quieren pervertir la buena noticia aquí es donde vamos pablo entrando ya en diferencia amén vemos que él está hablando hay otros que están dando buena noticia pero hay otro que no está confundiendo a ustedes y mire cómo le dice lo está pervertiendo a ustedes y pervertiendo la buena noticia de machia dejándole saber a ustedes que ustedes tienen que seguir rudimentos para ser salvos y es su a jesús no le habló eso a ustedes jesús no le habló a ustedes que tienen que seguir rudimentos si no le dio que obedezcan al padre que obedezcan sus mandatos amén son estos hombres no solamente estaban hablando de mandatos sino estaban hablando de rudimentos la cual hemos hablado la gran diferencia de rudimentos y los rudimentos también era ya ya para dar un ejemplo rudimentos de ciertas cosas de cómo orar cómo hacer la amshabat circuncisión que vamos a hablar más adelante en la cual ya hemos establecido que la circuncisión no es mala sino es un problema cuando estamos diciendo que la circuncisión es necesaria para la salvación también yo digo esto porque lo que es un pacto perpetuo de dios no se puede romper y la circuncisión entre el pueblo de dios en cuando dio hace un pacto con nosotros es perpetuo y es por eso que al octavo día todo varón somos circuncidados porque es un pacto perpetuo pero esto no significa que me hace mayor que otro esto no me hace mejor que otro esto no me hace santo si no esto es una señal a través de nuestro pueblo que es un pacto perpetuo para nosotros pero la gente están diciendo esto era necesario para la salvación y pablo dijo no aunque esto es bueno y bonito esto no es necesario para la salvación esta es la mentalidad y el argumento que está pasando de que pablo le está diciendo a ellos no está mal diciendo pablo está diciendo que es necesario para la salvación quiero que todo el mundo ponga eso su mente el argumento en gálata es que es necesario para salvación él no está hablando que si esto es malo hacer o no él está hablando que es necesario para la salvación amén guau sea ya el tiempo avanza nos quedan cinco minutitos y me estoy asombrado vamos para adelante a ir tras de buena noticia diferente no es que haya otra buena noticia sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir la buena noticia del machia pero aún si nosotros a mismo o un mensajero del cielo de anunciar una buena noticia diferente que le hemos anunciado sea pre sea falso como ya lo hemos dicho ahora mismo vuelvo a decir si alguien le está anunciando una buena noticia contraria a la que ustedes recibieron es falso sabemos amén que a un millen y aumán que cerrar pero esto me acaba de pegar porque siempre usamos este verso este verso de decir bueno sí sí si viene otra persona con otro evangelio y siempre pensamos evangelio como en forma de perversidad en forma de de manipulación en algo falso pero cuando estamos viendo y que entiendo en esto tiene mis palabras en español es bien corta ilimitada pero entiendan esto cuando vemos este grupo que estaba perturbando molestando a gálatas eran seguidores de cristo eran seguidores de mesías soberan gente salva más sin embargo aunque eran seguidores de mesías vemos que pablo está diciendo que su evangelio era incorrecto sobre todo me quiero llegar sonó todo el evangelio es de cristo pero el evangelio buena noticia pero no toda buena noticia que pensamos que es buena es buena alguien me está siguiendo sabemos que estos hombres tenían un evangelio también tenían una noticia buena dice pablo pero vemos que claramente cuando pablo está hablando él está diciendo que esta noticia de ellos es para pervertir y a la misma vez le dice si ellos traen un evangelio diferente sea un ángel viene con un evangelio diferente que no sea el que yo le estoy enseñando el que el yeshúa le mostró aunque ellos mismos se digan que ellos son seguidores de cristo de yeshúa si no hay yeshúa es el perfecto ejemplo de lo que es vivir balanceado ellos es el perfecto ejemplo de lo que es seguir la ley de dios y vivir libre dígame yo yo le pregunto a todos los que están aquí ya tenemos tenemos tres minutos para ir cerrando estamos nada más hablando de pablo eso imagínense cuando entremos capítulo 2 capítulo 3 de todo se va a convertir crazy estamos hablando de cómo pablo se introduce quién era pablo la credenciales de pablo el problema de gálatas que estaba sucediendo el problema como ya hemos establecido no era la ley de dios el problema era que era importante para salvación amén así que yo hago esta pregunta para todo lo que están aquí y voy cerrando aquí con esto está la pregunta que yo quiero hacer para todo lo que no están escuchando amén cuando vemos a pablo y vemos a yeshúa que están hablando sobre el evangelio están hablando sobre las buenas nuevas y seguir en las instrucciones del padre yo hago esta pregunta a todo el mundo porque hay muchos que dicen bueno la ley de dios abolida la ley de difícil mire yo he escuchado hasta pastores me escuché una enseñanza de cruz lo que yo tuve que hasta reír me estaba buscándolo en facebook para yo poder hacer una enseñanza vivo mientras está viendo el peso él decía le decía la ley de dios es tan difícil que aún los judíos no podían usar el baño en el día de reposo eso suave esa música triste esa música triste para este momento je 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 yo tuve que reírme tuve que reírme porque imagínense un Dios tan cruel mire yo le atrevo a alguien hasta se lo pregunte a su pastor usted se imagina un Dios tan cruel que el dice por un día por ciertas horas no vas a usar el baño mientras es el día de reposo tienes que disciplinar tus intestinos para que no uses el baño imagínese eso imagínese un Dios que es tan bueno ser tan cruel y lo cómico es que cuando yo veo a la gente que escucha esto wow yo digo súbame la música súbame la música y yo pongo la palma y la gente wow eso está eso está deep y dicen amén porque es ese varón pero no escudriña la escritura y le dicen amén porque conocen sus pastores por años pero llega un momento cuando la verdad le pega a alguien en el espíritu que es imposible que es imposible imposible uno uno ignorar cuando esa verdad quema imposible que cuando está escuchando algo que 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 su espíritu le dice cuestiona eso cuestiona eso escudriña eso imposible callar esa voz y yo y yo escuchaba y yo decía Dios mío aún aún la voz de las del sentido común como la gente dicen amén que tú no dejaba uno usar el baño en el día de reposo Dios mío qué fuerte es eso imagínese yo diciéndole a mis nenas mami no tiene que aguantarte porque todavía son las cuatro de la tarde y no cerramos hasta dos horas después y todavía colmo que falta Javdala so aguanta a ti mi nena sentido común también cosas cosas así yo digo digo que si y la pregunta que hago para no seguirla hablando más si la ley de Dios es tan eh difícil algo que se debe a abolir y yo hice la pregunta hoy yo decía si la ley de Dios es perfecto más yo les voy a hacer dos preguntas todos los que están aquí casados todos los que tienen parejas todos los que tienen algo bonito sus hijos si sus hijos si su pareja su matrimonio si su vida es perfecta si ahora mismo usted tiene el perfecto matrimonio el perfecto la perfecta familia no cambiaría alguien que me escriba ahí amén cambiaría si su casa si su casa es perfecta si su esposo es perfecto si su matrimonio es perfecto si su familia su finanza todo es perfecto lo cambiaría usted cambiaría usted su vida su vida perfecta si todo es perfecto si ahora mismo Dios le dice bueno Mónica bueno Lizette bueno George su vida es perfecta vamos a cambiarla usted cambiaría su vida perfecta yo no creo que la cambiaría muchas personas muchos de los que estamos aquí sabemos que si nuestro matrimonio es perfecto vamos a estar en felicidad en gozo yo no quería cambiar eso si mi finanza está perfecta yo voy a estar en gozo alegría a paz sobreabundancia yo no voy a querer cambiar eso si algo es perfecto porque tiene que ser cambiado si salmos 19 nos dice a nosotros que la ley de Dios es perfecta que es buena que convierte el alma entonces porque Pablo o Jesús o un hombre tienen que cambiar algo que es perfecto o es que no lo hemos entendido todavía tenemos mentalidad de extranjeros porque si mi perfecto ejemplo es Jesús de seguir y Pablo mismo dijo seis invitadores de mí como yo lo soy de Cristo si Jesús vivió una vida libre de gozo más sin embargo dice el libro de Lucas que por costumbre guardó el día de reposo por costumbre guardó la fiesta siguió los mandatos de Dios siguió las instrucciones de Dios y vivió libre más sin embargo vemos que los que no vivieron libre eran los religiosos y hay religiosos que aún no siguen la ley de Dios y son religiosos sin darse cuenta en contra de lo que no entienden donde cerrar familia donde cerrar porque si no comienza algo aquí a pasar hay gente que no necesariamente tienen que ser religiosas porque siguen la ley de Dios hay gente que son religiosas porque no porque son ignorantes a la ley de Dios y vemos que Jesús acuerda lo que dice Lucas y más seguía la ley de Dios de costumbre y Jesús era un hombre libre y no vemos a Jesús nunca complaining y aún guardando el día de reposo y los religiosos que lo estaban guardando fueron los que estaban quejándose cuando Jesús hizo un milagro cuando Jesús hizo sanidad cuando Jesús tenía hambre algo está mal aquí o es que no entendemos cómo funciona la ley de Dios y la libertad que crea o lo estamos siguiendo a través de forma religiosa porque el religioso hace como el fariseo que en el tiempo de Yeshua está haciendo milagros eso es trabajo descender en el día de reposo siguiendo los mandatos de Dios pero súper religioso pero están los otros religiosos que son los que dicen ah nosotros eso no es para nosotros nosotros somos diferentes nosotros no tenemos que seguir nada de esto y después gritamos sean imitadores de Cristo pero Cristo vivió una cierta vida no solamente espiritual pero también secular y es lo que Pablo está enseñando en Gálatas que aunque Cristo seguía las instrucciones y las leyes de Dios él era libre y vivió una vida libre de amor de felicidad de gozo y nosotros podemos ser libres siguiendo los mandatos de Cristo también siguiendo su estatuto siguiendo su ejemplo sin ser religioso Juan dijo y aquí cierro si se están gozando ahí denos un thumbs up amen miren esto ah donde está ok yo conozco igual ok míralo aquí en esto sabemos primera de Juan capítulo 12 en esto sabemos que le hemos conocido en el que guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él esto es Juan amen pero en el que guarda sus palabras en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de los him so cual como yo muestro el amor de los him no solamente hablar a mi prójimo amen yo pues es fácil yo decir yo te amo prójimo yo te amo yo te amo es lo que yo le demuestro a ellos claro no lo voy a matar pero tampoco lo voy a robar tampoco lo voy a herir tampoco voy a ponerlo en una posición mala tampoco voy a robar a mis empleados tampoco le voy a robar a los ministros todo esto son puntos también que están en las leyes de Dios también voy a obedecer lo que Dios me dice si Dios me dice este día voy a estar en este día si Dios me da una cita y me dice esto voy a hacer esto ahí es donde se demuestra el amor en guardar y seguir sabemos que él dice pero en que guarda su palabra en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de los him y en esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como anduvo él amado le escribo un mandamiento nuevo escuchen esto amado no le escribo un mandamiento nuevo para los que siempre dicen no Jesús no dio un mandamiento nuevo no Jesús no dio un mandamiento nuevo es lo que él dio la interpretación correcta él nos dio una interpretación una revelación en una revelación le enseño una interpretación le muestro porque porque amar a su próvimo como a sí mismo está en el libro de Levítico 19 si Jesús dice que él dio un mandato nuevo pero está en Levítico entonces significa que Jesús está mintiendo y Yeshua no es un mentiroso nosotros hemos malinterpretado algo eso no es un nuevo mandamiento una revelación le doy ama a tu prójimo como a ti mismo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu mente y con toda tu fuerza si lo amas vas a obedecer y vemos aquí que Juan lo está diciendo amado no le escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo no había un nuevo testamento en ese tiempo eso si no había un nuevo testamento amen lo que estaban usando lo que hoy le llamamos el antiguo el viejo testamento correctamente traducido como el Tanakh amen desde el principio el mandamiento antiguo es la palabra que han oído esto no puede ser más claro si nosotros no si estamos hablando en contra de las leyes de Dios los estatutos de Dios en contra estas cosas con espíritu antisemítico en contra del pueblo de Israel y etc cosas que no entendemos como yo siempre digo como alguien que no sabe mecánica me habla a mi de mi carro y me dice esto está mal si él ni sabe de mecánica solamente sabe echarle gasolina al carro como alguien me habla de la cultura judía de la ley judía si no lo entiende si no lo ha vivido si no lo ha conocido por lo menos tiene que estar ahí 5 6 años ahí envolvido metido con ellos siguiendo aprendiendo para que una persona pueda decir ok esto estoy hablando de correcto si nosotros vemos esto ellos usaron el antiguo no había nuevo sin embargo el mandamiento que les escribo es nuevo lo cual es verdad de él y de ustedes en el sentido de la oscuridad va pasando ya alumbra la luz verdadera el espíritu no guía toda verdad no guía su ley su ley es verdad su ley es buena amén yo espero que hayan podido entender quien era Pablo y cual era el argumento que estaba sucediendo en el libro de Gálatas porque vamos a seguir entrando capítulo 2 en capítulo 3 y vamos a estar hablando de cual eran los puntos que le estaban diciendo que siguieran para ellos poder tener la salvación familia shalom y bendición si esto ha sido de gran bendición dejen aquí su comentario y compartan este video nos estaremos viendo la próxima semana salud queremos que usted sea donar hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer así que sea parte de esta gran bendición quiera seguirte que no haya un porqué obedecerte sin cuestionarte seguir caminando aunque no pueda ver vamos a hacerlo a tu manera quiero asegurarte que no haya un porqué obedecerte sin cuestionarte seguir caminando aunque no pueda ver vamos a hacerlo a tu manera llévame de tu mano Dios que no sea yo hablando que sea tu voz desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy que que gracias a tu manera yo lo haré